Tomo Futbol Store Eric Ten Hag está satisfecho con la llegada de Boat Weckhorst, porque la línea de ataque del Manchester United ya está completa. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo el pasado mes de noviembre, el United busca un nuevo delantero en el mercado de fichajes de enero tomando prestado a Weckhorst del Burnley hasta final de temporada. Para traer a Weckhorst, Mu deberá gastar 2,5 millones de libras para que el Besiktas quiera acabar con su contrato de cesión que debería terminar este verano. Weckhorst no es un delantero fuerte como la mayoría de los grandes nombres anteriormente asociados con Mu. Solo ha marcado dos goles en la Premier League y no ha podido salvar al club de la zona de descenso. Sin embargo, Weckhorst tiene los atributos que Ten Hag necesita para darle un nuevo color a la línea de ataque de Mu. Esto se debe a que hasta ahora Mu solo ha tenido delanteros rápidos que juegan desde el ancho del campo, como Marcus Rashford, Haddon Sancho y Anthony Martial. Mientras tanto, Weckhorst, quien mide 197 centímetros, tiene buenas habilidades aéreas, por lo que podría ser una alternativa. Es un delantero y nos falta gente en esa posición, dijo Ten Hag en el sitio web oficial del club. Creo que nuestra línea de ataque es ahora mismo, él encaja. Estoy muy contento, y no creo que tengamos un jugador de ese tipo. Lo importante es que puede marcar goles desde cualquier lugar y siempre sorprende en todos los clubes, en todas las ligas. Eso espero aquí también, aquí espero un jugador de equipo y que pueda enlazar arriba, jugadores que quieran quedarse y estamos encantados de haberlo fichado. Aunque sus estadísticas en el Burlín no fueron buenas, Weckhorst apareció fuerte en la liga alemana cuando reforzó al Wolfsburgo con 70 goles en 144 partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!